Es un gusto saludarles nuevamente desde la redacción de la prensa. En breves instantes les presento el resumen informativo de las principales noticias que se publican este lunes 29 de agosto. Este domingo se dieron a conocer los resultados de las inscripciones que realizó el oficialista Cambio Democrático este fin de semana. En la jornada de este día, a diferencia del sábado, hubo poca afluencia de personas en la capital. El presidente de la República y líder del colectivo Ricardo Martinelli estuvo de gira en el interior del país durante la jornada. En panorama interese de los detalles de lo que ocurrió en la actividad de Cambio Democrático que busca convertirse en el partido más grande del país. Panamá en pleno auge económico y con un centro financiero bollante en el que operan 93 bancos y cerca de 70 casas de valores, no deja de ser vulnerable a actividades ilícitas como el lavado de dinero. Las autoridades locales trabajan en modificar la Ley 42 de 2000 relativa a la prevención del lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. El huracán Irene azotó este domingo Nueva York con intensas lluvias y fuertes vientos, lo que provocó que la capital financiera de Estados Unidos detuviera el transporte público y se registraran masivos cortes de energía eléctrica. Las calles de la ciudad de Nueva York estaban inusualmente tranquilas luego de que las autoridades ordenaran evacuaciones sin precedentes y cerraran sus aeropuertos y trenes subterráneos. A Usain Bolt su superioridad le jugó una mala pasada este domingo cuando vio caer su reinado en los 100 metros lisos al ser descalificado de esta prueba en el Mundial de Atletismo tras una partida en falso. El ganador de la medalla de oro en esta categoría fue el joven jamaiquino John Blake. En deportes encontrará más detalles del Mundial de Atletismo en Corea del Sur. Un nuevo método de enseñanza se imparte en 16 centros educativos de 10 regiones del país. Se trata de un programa de desarrollo de habilidades cognitivas impulsado por una psicopedagoga panameña. Entérese en la sección de Vivir Más en qué consiste este programa y cómo ayudan el proceso de aprendizaje de los niños. Culminamos los titulares para el día de hoy. Recuerde visitar todos los días prensa.com, el sitio oficial de la prensa, el Diario Libre de Panamá.